Ok, ahora me convences de FUT Champions, vamos a ello chicos, quedamos en oro 2, vamos, y no tengo ni idea de que jugadores van a salir, así que ok, lo que sea es bueno y... Tienes nervios, es que nunca me toca nada wey, 2 Félix, venga, ni tan mal eh, ahí con Eusebio, complementa, bien, 2 Félix y es el último, venga, 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 3, no, venga, de María vamos, por fin, por fin me toca uno del PSG, por fin me toca uno del Paris Saint Germain, vamos, vamos, Di María, chiquillo, venga FIFA, muchas gracias, ahora sí, ahora sí que vale la pena, joder, venga chingao, vamos a ello, muy bien, muy bien, mira que bonito, ahora sí, y justamente estaba yo haciendo mi plantilla de la, de la Li-On, fíjate, mira, ahora sí, ahora sí, muchachos, María, ahí está, bueno, bueno, ahí está, ahí está, vamos muchachos, por fin, carajo, eso es todo, vamos chingao, vamos chicos, eso es todo, vamos a la tienda, vamos a ver, me apague especial, se viene muchachos, se viene, tenemos, tenemos, no camina, que tristeza, ok, ok, que es, tenemos un panelito, español, que de, bueno, me dio 84, nada mal, hay para las ventas y un poquito de monedas, venga, me dio 84, muslera del, ok, ok, vamos a mandar arriba, ok, 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 perfecto, vale, que más tenemos por aquí, acceso especial, o sea, ya ve que chingos, sale acá, venga, no camina, que sorpresa, no es panel, vale, ok, 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 y ya estaría, muy bien, muchachos, muy bien, y un megapaque especial, ojalá que aquí exista un caminante, no hay caminante, vale, puta madre, melito, vale, francés, MC, todo liso, bueno, medio 83, ahorita se están vendiendo por el tema del IF, así que, pues bueno, son buenas medias y ya estaría, otro medio 83, bueno, 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 tenemos cositas, muchachos, tenemos cositas, acá, aquí tenemos, uy, esta camisa está chida, es del, del lisa, eh, si ve bonita, me la voy a poner, este, cool, esto lo canjeamos, aquí, bueno, aquí, y listo, ya estaría, ¿no? ok, bueno, tenemos uno de estos últimos, y vamos a ver qué sale acá, muchachos, ok, no camina, petros, estoy muy feliz de que me haya salido de marianita, estoy muy contento, muchachos, de verdad, muy, muy contento, no saben de verdad cómo estoy feliz, que haya salido de marianita, lo juro, lo juro, ok, bueno, esto lo, no lo guardamos, ¿no?, para servirnos, ok, ok, vale, y ahora, pues, hay una excusa pretexta para abrir los sobres en Division Rivals, y es que, amigos, la verdad, que quede, son tres, ¿no?, dos pack ultimate intransferibles, uy, uy, nada mal, eh, uy, coño, pues abrimos el, a ver, son, dos pack ultimate, pues abrimos el pack ultimate, ¿no?, claro que sí, y viste un raro clasificación, bueno, no llegué más, ya me quedé ahí, está bien, dos pack ultimate, oye, nada mal, eh, nada mal, vamos a abrirlos, no, no me había tocado nunca de estos porque, ¿cómo se llama?, es la primera vez que quedo en Division 1, y, bueno, pues vamos a ver, o alay camine alguno acá, ok, camina el primero, muy bien, es, ¿qué es?, es un IF, es francés, delantero centro, del Arsenal, la KCity, bueno, bueno, ¿cómo está usted?, eh, ¿cómo está la KCity 87?, bueno, bueno, bien, Pitvilla y tal, bueno, está bien, vamos a ir de media alta, se puede ocupar en alguna situación que lo amerite, bueno, está bien, guardamos todo este, lo cambiamos, el transferible, vale, y el último, a ver si también camina, ojalá y camina, si no camina, pues ni pedo, pero venga, mucha suerte, ojo, camina, bueno, 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 ok, es, ojo, es un men of the match, es francés, la KCity 3, no, Giroud, güey, vale, Oliver Giroud, medio 84, está bien, está bien, está bien, al menos caminar, ¿no?, francés es los dos, perfecto, perfecto, mira, yo con de María estoy muy feliz, ya con María estoy muy contento, bueno, 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 a ver, Nacho, español, bueno, buenas medias, Tobin, bueno, ya, así que FIFA está dando las cosas, porque sí, porque sí, porque quiere, porque puede, ¿no?, está bien, buenas cartas, la verdad que no me doy, no me voy infeliz, ahora sí me voy feliz al trabajo, me voy muy contento, y pues nada, muchachos, ya estaría, ¿no?, perfecto, amigos, pues ya está, qué buena onda, ¿eh?, ni tan mal, ni tan mal, muchachos, ya estaría, pues ahora sí, muchachos, ahora sí que estoy convencido, fíjate, ahora sí estoy muy, estoy muy animado, en terminar esta plantilla de la League On, con lo que tengo, y tratarla de, mejor, tengo aproximadamente un millón para terminarla, ya ustedes me dieran cómo acabarla, quiero acabar mi League On, para con esta plantilla jugar Food Champions, obviamente poder poner algún ícono y tal, pero pues sí, terminar esta, esta jornada de Food Champions que viene, con esta plantilla para probar, a ver qué sale, ¿no?, cambiarle un poquito, pues chicos, no me enrollo más, gracias por ver el video, les mando un abrazo muy grande, y que tengan todos un lindo día, un abrazo colegas, y nos vemos al ratito en directo, hasta pronto cracks, hasta luego, vamos.